¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos hijos del sexo salvaje? Yo soy el Gordolavo y el día de hoy te traigo las video reviews de las figuras de la señora y el señor cara de papa. Muy bien, vamos a iniciar primero con la señora cara de papa. Comenzamos a ver la caja y aquí en esta parte tenemos un pequeño dibujo ilustrativo de la señora cara de papa junto con el logo. Y dice aquí señora cara de papa y es de edad de dos años en adelante. Si vemos la caja de perfil aquí viene un poco de más información, otro dibujo de la señora cara de papa, un poco de más información y además todo lo que nos incluye esta señora cara de papa. Del otro lado de la caja podemos ver de nueva cuenta el logo de la señora cara de papa y las diferentes formas en las que nosotros podemos ponerla. Por la parte de aquí arriba vemos un pequeño dibujo de la señora cara de papa, el logo de PlayScoop. Así es que es momento de comenzar a abrirla. No la encuentro, ¿cómo se abre esta cosa? ¡Oh, demonios! ¿Cómo se abre esta cosa? Nadie me dice nada, ¿cómo se abre? De antemano esta no es como tal la señora cara de papa, no está basada en la película de Toy Story, pero se me hizo un poquito padre comprarla para pues mantenerla a la parejita, ¿no? Ya a lo mejor en un futuro voy a comprar a la señora cara de papa y igual la que sacaron para la película, pero mientras vamos a ver esta. Les digo algo, sinceramente me hubiera gustado traerles la señora cara de papa con la que viene pues aquí este con el logo de Toy Story, pero pues ya saben todas las cuestiones de Navidad y Año Nuevo y Día de Reyes. ¡Ah, caramba! ¡Se le cae el cabello! Por todas las cuestiones de Navidad y Día de Reyes pues ya no pude conseguir la original porque, bueno, muchos pensarán que estas a lo mejor no se compran tanto como... ¡Ah, se le cae una mano! A simple vista podemos ver una bonita, muy muy padre figura de la señora cara de papa con un color cafecito claro, muy muy padre como aquí podemos ver, viene en sus orejitas, también tiene aquí en la orejita una parte de adorno como si fuera un tipo arete, vemos que también tiene aquí en su otra orejita como ustedes lo pueden ver ahí, la parte del cabello, el cabello lo podemos quitar muy fácilmente, aquí podemos ver el detalle de sus ojos, su naricita, esa nariz que la mayoría nadie quiere y que a mí en la persona no me gusta, su boca, sus labios, unos labios muy muy padres, la parte trasera, bueno, podemos ver aquí unos cuantos agujeros, aquí esto es para poner el pelo, podemos ver que esta señora cara de papa también contiene el compartimiento para introducir piezas adicionales y ya por error ya le quité los zapatos. ¡Chihuahuas! Y bien, como para mi sorpresa, se supone que esta cara de papa viene con piezas incluidas, pero no sé por qué la mía nada más viene con una, debería de venir otros ojos, solamente viene con la lengua, no me trajo nada más. Pues bueno, ya ni modo, pensé que venía con más piezas intercambiables, pero no, solamente una lengua. Ven, bolita tengo ahí, no puedo hablar bien. Es quitar, podemos quitarle la parte de sus ojos, la parte de su nariz, la parte de su lengua, las orejas, es quitarle también las manos. Sin todas las piezas, de esta forma es como se vería. Ahora, lo más interesante, vamos a armarla a nuestro gusto. Y de esta forma podría quedar nuestra chulada de señora cara de papa. Y bien, ya terminamos de ver a la señorita cara de papa que tenemos por aquí, ahora es momento de ver al señor cara de papa. En esta parte podemos ver una imagen representativa, el logo, el nombre y la marca que es PlaySchool. Por este lado podemos ver el logo de Toy Story, podemos ver aquí un dibujito de Woody, y de nuevo cuenta otra vez el logo. Por la parte de aquí atrás podemos ver aquí otro dibujo, con un referente de la figura, un niño, y aquí una pequeña imagen de Buzz Lightyear. Vaya, yo pensé que esta figura había sido hecha en China, pero no, aquí se ve que fue fabricado en Indonesia. De este otro lado podemos ver un dibujo representativo de Doug Kaboom. Por la parte de arriba de la caja podemos ver una ilustración de la señora y señor cara de papa, y de nueva cuenta el logo de Toy Story 4. Y bien, ya que terminamos de ver toda la caja, es momento de abrirlo. Y listo, una vez que ya lo tenemos fuera de su empaque, nada más faltaría sacarlo de esta pequeña presión de plástico chino que hay por aquí. Muy bien, perfecto, ya lo acabamos de liberar, y perfecto. Aquí ya tenemos a el señor cara de papa sin una oreja. Es algo, es un poquito complicado sacar este tipo de juguetes, pero bueno, aquí ya tenemos lo que sería su, por favor enfócate. Enfócate. Perfecto. Aquí ya tenemos lo que sería su oreja. Aquí podemos ver el detalle de sus ojos, su nariz, su bigote, y su boca. También podemos ver que tiene aquí sus zapatitos, sus zapatitos de un color azul claro. Aquí podemos ver la mano que tiene, la mano con la que nos viene incluida la figura. Es una figura totalmente asombrosa. Aquí también podemos ver la parte de su sombrerito, un color negro muy muy padre. Y, pues bueno, pues las orejas, los ojos, su nariz, y todo lo demás que ya pudimos ver de esta figura. Muy bien, aquí podemos ver que nos viene, lo primero que vamos a sacar es, nos viene unos par de ojos locos, y una boca. Ahorita la vamos a ver un poco más a detalle. Nos viene también, aquí hay otra cosita, a ver qué más podemos sacar. Oh, miren, unos lentes, son unos lentes de color negro, de plástico, unos lentes negros. Vamos a ver qué más tiene. Aquí se sienten más cositas. Una nariz roja, una nariz roja, un poco larga. No entiendo por qué la hacen, no entiendo yo por qué. Los niños que piden en este día. Este, les ponen esas partes un poco largas. Y aquí hay otra pieza, que no quiere salir. Ok, aquí está, aquí ya tenemos la segunda manita de nuestro potapo. Y vamos a sacar ya, me parece que ya es la última pieza. Y una lengua. Al igual que a la señora que era de papas, a este también podemos intercambiarle todas las piezas. Así que vamos a cambiarle todas las piezas originales, por las piezas que nos vinieron adicionales. de esta forma nos quedaría. Para serles sinceros, esta es la figura más cercana a la original de la película de Toy Story. Vemos que tiene unos ojos ahí medio cansadones. Sus lentes que se me hacen un adorno muy muy especial. La nariz que... Ah, no, diablo, se la puse... Ahora sí, la nariz, la nariz es la más parecida al de la original. Ahí podemos ver su bigotazo y su boca. Aparte de haber visto esta versión y esta otra versión, también tenemos esta otra versión. Esta es otra versión del señor cara de papá, pero también es una versión mucho más clásica. Podemos ver que también nos incluye esta versión. Yo ya la tenía desde... ¡Ujul! Ya desde hace años. Acá, como ya lo había dicho, es una versión anterior, es una versión, pues, un poquito más juvenil, más como por los ochentas, noventas, que es la figura tradicionalmente básica del señor cara de papá. Esta figura a mí también me vino con estas piezas intercambiables. Y de esta forma también nos quedaría. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado el video del día de... ¡Oh, vaya! Parece que un nuevo personaje se ha unido a esta video review. Así es, amigos, logré conseguirla. Esta es la versión de la señora cara de papá de Toy Story 4, nada más que... En este caso, bueno, aquí no me aparece el logo de Toy Story 4, ni tampoco aquí en la parte de aquí arriba, no aparece. Pero ahí podemos ver que dice que es la versión del 25 aniversario. Del otro lado de la caja podemos ver de nuevo cuenta el logo y un pequeño dibujo de Bupit. En la parte trasera podemos ver otro dibujo ilustrativo, una chinita, y además que la figura contiene 16 piezas. De este otro lado podemos ver un dibujo de Woody, un dibujo de Boss, y bueno, ya la señora cara de papá. Así es que ya no vamos a perder más el tiempo y vamos a abrirla a las de ya. Y bueno, aquí ya la tenemos de nueva cuenta, aquí ya la tenemos afuera. Ya nada más vamos a sacarla de este plástico. ¡Oh! Se me cayó. ¡Oh! Ya se le cayeron piezas. Como ustedes se pueden dar cuenta es una figura muy, muy chida también. Miren, aquí podemos ver el detalle de sus ojos, los detalles de su boca, de su nariz, de su bolsa. También nos viene incluido lo que sería su florecita. Esos tacones, unos tacones de color rojo. Aquí en las orejitas vemos el detalle de como si tuviera los aretes. Esto pasa también en las dos orejas. Así es que vamos a ver qué más nos incluye. Aquí ya salió una pieza. ¿Por qué siempre me cuesta trabajo sacar las manos? Y ya se le volvió a caer la florecita. Muy bien, aquí tenemos la otra mano. Vamos a ver qué más nos viene esta cara. Aquí vemos unos ojitos y una boca sonriente. Vemos a ver qué más viene. A ver qué más hay. ¿Qué más hay? A ver. A ver. Aquí están los lentes. Son los lentes de color morado. También muy, muy padres. Vamos a ver qué más hay. Aquí hay otra cosita. Y una nariz. Vamos a ver si hay otra cosa más. Y ya no tiene más cosas. Eso sería todo para esta señora cara de papa. Una de las cosas que estoy viendo es que a cada rato se me cae la florecita. No entiendo por qué a cada rato se cae pero se cae muy, muy fácilmente. Es algo muy, muy barato. Y también los lentes no embonan muy bien en la cara. Si ustedes aquí se pueden dar cuenta cuánto es lo que salen de los lentes. Además quedan chuecos. Son unas de las desventajas que yo estoy viendo en esta figura de la señora cara de papa. Esto es normal que de repente las patas le queden de esta pues de esta forma así muy muy demasiado sueltas. Yo creo que esto bueno esto no es normal. A final de cuentas bueno ya voy a quitarle estos lentes porque ni le quedan bien. Bueno a final de cuentas es una figura muy, muy chida es muy parecida a la de la película. De la Toy Story 3 Toy Story 4 yo creo que esta tanto el señor cara de papa que está por allí son las mejores copias que han sacado a comparación de este tipo de cara de papa que este también es una de la PlaySchool y pues bueno ahora sí hemos terminado este video largo el día de hoy. Espero que te haya gustado si fue así por favor compártelo ayuda compartiendo este tipo de videos para que más gente o para que más personas más coleccionistas también puedan encontrarlos puedan estarlos ahí viendo o puedan buscar algunas reviews un tanto diferentes recuerda amigo yo soy el Gordo Lobo espero que te haya gustado este video otra vez y recuerda estás en el canal del Gordo Lobo soy el Gordo Lobo y nos vemos otra vez ahora sí y recuerda estás en el canal del Gordo Lobo yo soy el Gordo Lobo y nos estaremos viendo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!